FM 89 de 1, Radio Universidad En antes que todo tenemos una sana costumbre Cultivamos la tierra y comemos lo que producimos Gonzalo Parés, ingeniero del INTA AMBA Te enseña cómo hacer para que tu propia huerta sea un verdadero éxito Buen día Gonzalo, buena semana Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien Bueno, y vamos a retomar el tema de los frutales Y cómo hacer para que el frutal, digamos, de una semilla Salga un frutal de un brote, de un tallo ¿Qué tan cierto es que si me como una mandarina Tiro la semilla y tengo un árbol de mandarinas? No es así, lleva un proceso Bueno, a ver, lo que nos pasó Yo creo que de la pandemia mediante Mucha gente empezó a hacer estas prácticas, ¿no? Algunos lo hacían de antes, pero muchos empezaron a decir Bueno, tengo esta semilla, ¿por qué no la hago germinar? Sucede lo siguiente Los frutales, como todas las plantas, son propios de una zona Entonces, cuando la zona en la que estamos no es la ideal para un frutal El ser humano empezó a desarrollar algunas técnicas Como el tema de los injertos Para decir, por ejemplo Busco un sistema de raíces de una planta que esté bien adaptado a mi zona Y sobre esa base de la planta Injerto, coloco una yema de otro De un cítrico, por ejemplo Que me va a dar linda fruta Es medio complicado de entender Pero básicamente La mayor parte de los frutales se injertan ¿Qué quiere decir eso? Que estoy, de algún modo, uniendo dos plantas distintas O sea, de una planta aprovecho El sistema radicular, básicamente Las raíces Que esos normalmente se hacen de semilla Por ejemplo, el duraznero No sé si vieron en el Delta, en el Tigre Que venden esos duraznitos chiquititos en almíbar Que te lo venden con carozo y todo Ese duraznito, que se llama cuaresmillo Se usa para el pie del injerto ¿Qué pasa? Mucha gente se largó a hacer cítricos, por ejemplo, de semilla Y ahora tiene la pequeña plantita hecha con un limoncito Con una mandarina, con una naranja Y te dice, ¿qué hago? ¿La injerto o no la injerto? El tema es que esos cítricos hechos de semilla No necesariamente se van a adaptar bien Al lugar donde nosotros vivimos Entonces, lo que yo haría con un cítrico hecho de semilla De esa manera Lo dejo crecer Lo dejo crecer Y espero a ver si tengo suerte De obtener buena fruta No tiene... Porque además el tema del injerto Tiene un momento adecuado del año para hacerlo Es como una técnica Es un arte injertar, ¿no? No cualquiera lo sabe hacer De hecho, yo no tengo... No sabía que se podía hacer esto, ¿no? De dos especies se podían usar la raíz de uno Y a partir de ahí que crezca la planta del otro La verdad que sí he visto árboles injertados Que inclusive he visto árboles que sale mitad O una parte del árbol para el lado De una forma Y de una especie Y otra parte Y alguno te dice, ¿ves? Ahí tenés un ejemplo de un injerto Bueno, es muy fácil verlo en los cítricos Y en los rosales, por ejemplo En los rosales a veces Brota de la base del rosal Una planta que es muy vigorosa Y que da unas flores Unas rosas simples O sea, no tienen muchos pétalos Sino que tienen poquitos pétalos Esa es la rosa que se usa Para el pie del injerto Y en los cítricos a veces se ve brotar De la base de la planta Una planta que es pura espina Esa planta pura espina Realmente pura espina Son ramas con espinas nada más Esa planta que es pura espina Se llama trifolio Y eso es lo que se usa como pie de injerto En esta zona, en Buenos Aires Nadie... No es una planta muy común No es fácil conseguir semillas Si yo quisiera hacer un buen frutal injertado Tengo que hacer ese pie de injerto Así que el tema es que Si yo lo hago de semilla El frutal Como ese árbol del cual Sacamos el limón La naranja o lo que fuera Fue polinizado por insectos Que huelan lejos No sabemos exactamente Cómo va a ser El hijo de ese limonero ¿Se entiende? O sea, como interviene ahí El azar de la genética No sabemos si de ese mandarino Hecho de semilla Voy a tener una planta Con mucha espina Con poca espina Con una fruta dulce O no Con mucha semilla Una planta alta Una planta enana O sea, es medio una lotería Es como nuestros hijos Pero no se supone que de una planta Que da una buena naranja Por ejemplo Saco la semilla Y voy a tener Más o menos la misma planta O no? No, no, no No se supone ¿Qué dulce es esta naranja? Vamos a guardar la semilla Llevemos las semillas No es así No, no se supone Algunos cítricos Que son más Si queremos Parecidos A las plantas originarias Por ejemplo Hay un limoncito naranja Que se usa mucho en Paraguay Y que crece silvestre En muchas zonas En la selva En Paraguay En Brasil y demás Ese limoncito Que es una planta petilla Con bastantes espinas Y demás Es probable que si yo lo siembro Salga parecido Ahora, cuando ya Trabajamos con variedades Que tienen mucho mejoramiento Como generalmente pasa Con la mayor parte De los frutales que comemos Años de mejora De ir seleccionando Variedades y demás Vos lo sembrás Y no sabés exactamente Cómo te va a salir En medio como nuestros hijos ¿Viste? Ahí tenemos esa Esa Sorpresa De que puede llegar A suceder El tema es que Yo lo que siempre digo es No sé Vos plantás una palta Está lleno de gente Que tiene plantas de palta Está buenísimo Fenómeno Voy a esperar Siete, ocho, diez, doce años Para que fructifique No lo sé A ciencia cierta Cuánto va a tardar Y después Por ahí planté Una palta grande A mí me pasó Y después cosechás Paltas muy chiquititas Bueno Es parte de lo que puede suceder No digo que no se haga De esta manera Los frutales Lo que digo es Si yo quiero Rápidamente Un buen frutal Me conviene Comprar un frutal En un buen vivero Si yo tengo paciencia Y decisión De esperar el azar Bueno Fenómeno Cuido ese limoncito Que planté Y veo a ver Qué resultado Me puede llegar a dar ¿Y el proceso cuál es? ¿La semillita La tierra? ¿Qué tipo de tierra? ¿En qué tamaño? ¿Cómo es el proceso Para germinar Esa semilla? Generalmente Los cítricos Que consumimos Acá en la zona Son plantas Que les gusta el calor Así que se siembran Normalmente en primavera Pero ya les digo Por ejemplo De un cítrico Yo si realmente Si lo quiero hacer bien Tengo que conseguir semilla Del pie injerto Del trifolio famoso Y después aprender A hacer injerto Nosotros ahora Estén atentos Ahí a las redes Del INTAAMPA Que en poco tiempo Vamos a dar Un curso Sobre todos estos temas Ahí en la matanza Pero básicamente Son plantas Que no les gusta Mucho el frío O sea que hay que Sembrar en primavera Las semillas Para hacer Los pies de injertos Algunos frutales Se pueden hacer De gajo Como las parras Por ejemplo Y a veces Se obtienen Buenos resultados Aunque no estemos En la zona Ideal Para cultivar Vides Y algunos Inclusive De los mismos Tallos Que salen De los brotes Que salen Al pie de la planta Podemos generar Nuevas plantas Como por ejemplo Las higueras Los membrillos Bueno Y algunas frutas De menores De tamaño menor Como por ejemplo Las frambuesas Las zarzamoras Ese tipo de plantas Una buena observación Viste que dicen Mirá Ahí le salió un hijo Viste Y van Y te lo sacan Y dicen Esta va a ser otra planta Hay que reconocerlo Otro de los temas Que bueno Después los vamos a tratar Muy puntual Es el de las plagas Que en los frutales Se ve mucho Yo en mi limonero Siempre Las hojas Blanquitas Hay que estar atentos Solemos encontrar Algunos ahí Inconvenientes Con los bichos Con algunas enfermedades Y demás Podemos Podemos dedicarle Algún día A hablar de eso Y algún otro Tip Ya como para ir Cerrando la idea De cómo originar Esa planta Ese cítrico Ese frutal Que decíamos Que la mejor iniciativa Sería tenerlo también En la calle Como para compartir Un poco Porque digo Es una locura Que el alimento Pueda estar A disposición Del que pasa Uno lo piensa Es tierra y tiempo Y dedicación Y que alguien diga Tengo ganas De comerme una naranja Y va caminando Y se agarra una naranja Es casi como No sé El paraíso Parece Yo soy partidario De eso Mucha gente Te dice No Si lo planto En la calle Me lo roban Pero bueno Algunos vas a cosechar También De hecho Ya se empezaron A ver Las paltas Por ejemplo Hay muchas veredas Que ya tienen Plantas de palta Y en la medida Y en la medida Que siga El cambio climático Y la ciudad Siga siendo Cada vez más calurosa Van a prosperar Bien Esas paltas Porque es una planta Que le gusta el calor No Nada Hay algo Elijamos bien Qué cítricos Hacer para esta zona Los cítricos Perdón Qué frutal Los cítricos Funcionan bastante bien En esta zona El otro día hablábamos De las ciruelas Y los duraznos Tratar de elegir Variedades que sean Bien tempranas Hay buena Posibilidad De cosechar Lindos higos Sarsamoras Ese tipo De Frutas finas También Membrillos Andan bastante Aceptablemente bien En esta zona Por ejemplo No es una buena zona Para pera y manzana No es una buena zona Para frutas secas Para almendra Avellana Así que Con esos Nueces Inclusive Si elegimos nueces Los que funcionan bien Acá en la zona Son los pecanes Que es la nuez Esta Alargada Que está bastante Se hizo bastante conocida Funcionan mucho mejor Es una nuez Que banca bien Este clima húmedo Y las parras Nos toca Nos toca la peor parte Porque nos toca La uva chinche Que es el nombre Como La uva chinche Es la que mejor Anda en esta zona Bueno Tiene mala prensa La uva chinche Por ejemplo El vino patero De la costa Se hace con Se puede hacer Con uva chinche Y sale una mermelada Ya sea de uva chinche Blanca O negra Sale una mermelada Espectacular Así que Tengo en casa Una separadita Ahí para empezar De uva chinche De Lugano De Villa Lugano De la parra De la casa De mi hermana Que dijo Era tanta Dio tanto Que no sabían Ya qué hacer Y se tiraron a hacer vino Y se tiraron a hacer Los dulces ¿No? Como para Y a regalar Porque después ¿Qué haces con tanto dulce? Yo te digo La verdad En esta zona La verdad Yo elegiría Alguna uva chinche Linda Alguna parra Que conozco Más que jugarme Con una uva No sé Una moscatela Alguna uva De las que tienen más Si querés Más Más alcurnia Más piné Pero que no andan bien En esta zona Son uvas Que les gusta El clima seco El suelo Suelto Arenoso Que hay en San Juan En Mendoza En La Rioja No andan bien En esta zona No quiere decir Que alguien No haya tenido suerte Y tener una buena No sé Por decir moscatela O alguna uva De estas Más de De climas secos En esta zona Pero en general No funcionan muy bien Y la parra Entonces Para llevarse Un pedacito De parra De alguien Que le fue bien Con un brotecito ¿Puede salir? Sí, sí Un gajo En la época Que no tiene hoja Se cortan normalmente Ramas que tengan Cuatro yemas Si podemos No sé Enterrar dos yemas Y que queden dos Para arriba O enterrar tres Y que quede una Hay una práctica Bastante habitual En la parra Que funciona bien Que es Plantarlas en forma Inclinada Como a 45 grados Del suelo Da buenos resultados Y directamente A la tierra Al lugar donde O a una maceta O a algún lugar Donde yo la voy a La querer cultivar Se trasplanta fácil La parra Se puede trasplantar fácil O sea Porque como pierde la hoja En invierno No sufre En el trasplante Así que Las puedo plantar En una maceta Y después Trasplantarlas Al lugar definitivo Bueno Y después Las plagas También dando vuelta Y las cotorritas Que van a comer Las uvas Que también Es otro tema ¿No? Bueno Maravilloso Hoy Medio ganas De tener un frutal En casa Bien En primavera Bueno Gonzalo Te mandamos un abrazo Hoy hablamos también Un poco De los que andan En bicicleta Como deporte Pero eso Lo dejamos En otra oportunidad Si querés Bueno Bueno Vamos a A temas Personales deportivos Tal cual Bueno Un abrazo Gracias por toda La información Nos vemos Chau chau Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad EPM 89.1 Siempre cerca